Me preguntan, oyes, ¿el calanchoe te sirve para, me puede servir el calanchoe para las uñas de los dedos, de los pies? Y yo les digo que sí, el problema de uñas, de hongos en las uñas de los pies, este se llama onicomicosis, en realidad es el nombre que le ponen los médicos. Ay, perdón, ya se me borró esto. ¿Qué problema podemos encontrar en las uñas de los pies cuando hay hongos? En primer lugar, pues vamos a encontrar, las uñas van a estar más engrosadas, cada vez se vuelven más gruesas. Y vamos a ver que hay un cambio del color de las uñas, amarillas, cafés o blancos, manchas, ¿sí? Amarillo, marrón, o sea, el amarillo puede llegar a ser como color casi café, eso es cuando hay un hongo ya muy fuerte. También otro problema que podemos tener, así como se hacen muy, muy gruesas, pueden ponerse, las uñas se pueden poner muy frágiles. Entonces, pueden empezar a tener problemas como escamitas, las uñas de los pies, escamitas y empiezan a crecer en forma irregular. No crecen parejas y, o sea, no van a tener una forma normal, es lo que se llama. Un color oscuro, amarillo y tienen residuos, se concentra mucha tierra, muchos residuos ahí abajo, ¿no? Y, bueno, esos hongos producen un mal olor, ¿sí? Una cosa es el mal olor del hongo de las uñas y otra cosa es el mal olor del pie, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando tenemos un problema de hongos en las uñas? Lo que te puede servir es poner la tintura madre, ponerle tintura madre en la uña, tintura madre de calanchoe. Directamente lo pones en la uña y eso te va a ayudar a matar el hongo. También te puede ayudar la tintura madre de canela, ¿sí? Concentrada. También te va a poder servir. La pomada, bueno, la pomada de calanchoe, la que nosotros tenemos, te puede servir muy bien, porque tiene romero, tiene caléndula, te pescogüite y te sirve, y el calanchoe, entonces es muy bueno. También, bueno, la crema de calanchoe, la crema de calanchoe trae aceite de coco, entonces también te va a poder servir. ¿Cómo se hace la tintura, la pomada y la crema? Busquen los videos, yo les he explicado cómo se hacen esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer para un tratamiento de hongos, bueno, ya les estaba diciendo, yo ya sé que se ponía eso, pero este es un tratamiento, no nomás es me pongo una gotita de calanchoe y ya voy a acabar con esto, no para nada. Primero ocupamos que haya una higiene adecuada. Lavar todos los días, los días o dos veces, dos veces por día, en la mañana y en la noche, lavarse bien los pies con agua y con jabón, durar un rato tallándole ahí con jabón, un buen rato. Si podemos conseguir jabón antibacterial, excelente. Le vamos a poner ahí para lavar bien la parte de la uña y eso nos va a servir muy bien. También los baños, los baños de pies también nos van a servir. Pero ¿cómo vamos a hacer nuestros baños de pies? Vamos a poner el agua que nos llegue hasta el tobillo y vamos a meter nuestros pies. ¿Qué le vamos a poner a esta agua? A esta agua le vamos a poner por cada litro de agua, le vamos a poner una cucharada de bicarbonato. ¿Sí? Le podemos poner infusión de calanchoe. ¿Cómo hacemos una infusión de calanchoe? Ya ven que yo no recomiendo las infusiones. En este caso sí. Vamos a tomar por cada litro de agua, vamos a tomar 5 gramos de calanchoe. Lo vamos a, se puede moler en la licuadora y se pone en el agua. O hacemos una infusión, la ponemos, hacemos que se coza primero el agua, primero hierve el agua. Cortamos el calanchoe en pequeños pedazos y ya cuando hirvió apagamos la luz, apagamos la lumbre. Entonces ponemos la planta, 5 gramos por cada litro de agua y vamos a dejar que entre a temperatura ambiente para vaciarlo donde pusimos nuestros pies. Vamos a meterlos en agua. También le podemos incorporar a esta agua, no es necesariamente, o sea con el agua, con el bicarbonato y con el calanchoe puede tener. Pero también se le puede incorporar infusión de canela, la canela es un fuerte anticomicótico. Le podemos incorporar ajo, el ajo también podemos ponerle 3 dientes de ajo, se muelen en la licuadora y se ponen ahí. No se preocupen, después se van a lavar bien los pies, o sea pueden meter primero en el agua, meten los pies y ya después se lavan bien con jabón. Para que se vaya el olor, también le pueden poner orégano y el orégano también es antibiótico y nos va a ayudar para poder matar ese hongo. No crean que se va a quitar el hongo de los pies, no se va a quitar de un día para otro. Ocupamos hacer quizá esto durante 15 días y vamos a empezar a ver los resultados y hasta que no desaparezca el último, la última puntito de hongo en tus pies, hasta ese momento vas a dejar de hacerlo. Otra forma de utilizar el calanchoe para cuando tenemos hongos en los pies es lo que les he llamado yo el empasto. ¿Qué es el empasto? Agarras las hojas de calanchoe, 3 hojas de calanchoe, las pones en un crisol o en un tazón de cerámica y vas a presionar, ya sea con, en este caso yo lo hago con un vaso, tengo el molde y con un vaso que tenga de boca pequeña, un vaso como este, como tiene boca pequeña, pongo la planta y empiezo a presionar, hago esta función, hago así, y voy a desbaratar la planta, voy a romper las fibras y se suelta y va a soltar juguito. Entonces ese empasto, esa planta, eso que está, lo pongo en el lugar donde está el hongo y voy a dejar ahí, hay que fijarlo con un trapito ponerle ahí o ponerle cinta de esta, no sé, gaza, para que no se mueva, una gaza o ponerle también un trapito y ya lo amarras bien, le pones cinta adhesiva o lo que le llaman, bueno, curitas, la forma como puedes hacer que permanezca ahí a lo mejor toda la noche el calanchoe y entonces el calanchoe en la noche pues va a hacer su labor. Se fija con una cinta adhesiva o con una venda, ¿sí? Esta va a ser una forma muy buena para acabar con los hongos de pies, esta información la estoy pidiendo porque me pidieron en uno de, en un comentario me dijeron, oiga, ¿cómo le puedo hacer para acabar con el hongo? Y le empecé a explicar pero no me entendió la persona. Entonces, bueno, a ti que fue el que me preguntaste, te estoy haciendo el video, espero que con esta información te pueda servir para acabar con ese, me mandaron hasta las fotos, son uñas así que están hasta todas, todas chuecas, la verdad, no es muy agradable la foto que me mandó, pero, bueno, de esta manera es como podemos ayudar, como puedo yo ayudar explicándote de qué manera puedes acabar con esos problemas. Si eres una persona, no la que me pidió el video, si eres una persona que tiene este problema o tu pareja tiene el problema de hongos en las uñas, yo he visto uñas de mujeres traen lo que son sandalias y en verdad el nivel de hongo es altísimo, ¿sí? Muy alto y eso los hongos se contagian cuando dormimos en pareja, los hongos se pueden contagiar a la pareja, se la podemos contagiar cuando duermen varias personas en la misma cama y más en la pareja, ¿no? La pareja compartimos de fluidos y comportimos de cosas que ahora sí que es muy, muy contagiado. Normalmente si el esposo tiene hongos, la esposa va a tener hongos y la esposa vemos que tiene hongos, también el esposo va a tener. Esto es muy, muy contagioso, las hongos en los pies, entre otras cosas. Bueno, espero que esta información les sirva, reciban mil y un bendiciones.